El día 15 de junio, como a las 11 del día, se agarraron a balazos, murió el mayor rentería. Decía Eralmo Salinas, con su pistola en la mano, no que arrime rentería, porque te vas o nos vamos. Salieron los dos pa' afuera, querían discutir a solas, cuando en poquitos momentos, dispararon sus pistolas. El señor Santiago Garza, como jefe de cortada, llegaba en ese momento, preguntando qué pasaba. Le contestaba Salinas, lléveme usted a presentar, que mató a rentería, en defensa personal. Vuela, vuela, palomita, hacia el cerro de la Silla, anda, avisa, Monterrey, que ya murió rentería. Vuela, 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 vuela. Amén.